Bueno, ¿cómo están? A saltar ¿Dónde están los llamas ricas? A saltar A saltar A saltar A saltar A saltar A saltar Y hoy he vuelto a recordar El centro fatal De todos tus recuerdos Y he vuelto a dormir De esa forma afir De verme como el del otro perro Pero la luna Fue tu beso Que me podré decirla A buscar el intermedio Pero la luna Fue tu beso El trazo de mi mano, el reino no está cambiando, el reino no se acaba, tu alberto. Muro de cantos de mi mano, el reino no es 1%, si solas estaremos con una brind Finally... ¡Gracias! 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 ¡Alejantro Marini, Argentina! ¡Esto es Toscano, Ecuador! Yurita Enríquez, Ausláxico. Elio Rodríguez, República Dominicana. Fabrizio Cavalcante, Brasil. Paco Blanca, Ausláxico. Muchas gracias. Gracias.